Juan, ¿de qué vas? ¿Me estás siguiendo o qué? Eso, tío, ¿de qué coño vas, joder? Por favor, déjame en paz, ¿sí? Supéralo de una vez. ¿Quieres que le pegue, cariño? Perdonad, perdonad, es que yo no sabía que... ¿Qué hacéis aquí? Pues un picnic romántico, tío. ¿Sabes? Y además, muy fuerte, Juan. ¿Y tú por aquí? Yo. Sigiéndome, Juan, siguiéndome. Y lo entiendo, era demasiado para ti. Entiendo que te obsesione, pero por favor, déjame en paz, ¿sí? Que ya me estás dando miedo, Juan. Miedo, pena, asco... No, no, para, para, para. Que yo vine aquí, pues porque ahora soy runner, ¿entiendes? Y vengo aquí a correr, a grabar mis vídeos, para subirlos al Facebook, para... En vaquero, Juan. Si no has corrido en tu puta vida. Mírame. Y dejarlas... Vale. Y ahora, relájate. Dame las aves del coche. ¿Para qué quieres que a las aves del coche? Porque si conduces tú, tenemos dos problemas. Primero, que no llegamos porque eres una abuelita conduciendo. Y segundo, pues que nos matamos porque eres una abuelita conduciendo. ¿Cómo que no ha sido nada serio? No, cuando digo que no ha sido nada serio... Que me estaba quedando contigo, tío. Pero continúa, estabas diciendo que esto solo ha sido un poco de diversión. Sí, quiero que sepas que he repasado el tiempo que he pasado contigo. Y que te recordaré como una mujer guapa, que olía estupendamente, con un culo mágico. Y eres inteligente. Así que si fueses menos atractiva de lo que eres, seguirías siendo bastante atractiva. De acuerdo, está bien. Yo te recordaré como un férreo compañero de cama, con unos grandes mofletes. Siempre muy amable con los camareros y los taxistas. Lo cual sugiere que seguramente seas una grandísima persona. ¿Qué hora es? Unas cuatro y media. Pues ya vamos. Vamos. Unas cuatro y media. Unas cuatro y media. Unas cuatro y media. Gracias.